¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Gente, acaba de llegar lo que viene siendo pues la agenda semanal. Aquí la pueden estar observando. Y pues bueno, sinceramente viéndola por encima, dándole un primer vistazo a una agenda semanal bastante, bastante buena. Sinceramente pues tenemos eventos, pues la gran mayoría de días tenemos buenos eventos. Pero bueno gente, vamos a analizar lo que viene siendo pues esta agenda semanal día por día o evento por evento. A ver qué cosas van a estar llegando. Comenzando con el día mierda, perdón, el día miércoles aquí lo pueden observar. Tendríamos el evento de Super Ruleta Maravilla, ¿vale? Si no estoy mal, este evento nunca ha llegado a nuestra región. Vamos a buscar aquí si ha llegado, pero si no estoy mal, no ha llegado anteriormente. Pero bueno gente, básicamente por el nombre parece ser lo que viene siendo pues una, no sé, como una ruleta mágica gigante o algo así. O suprema, por decirlo así. Pero bueno, al parecer aquí pueden observar lo que viene siendo el evento, cómo estaría llegando. Aquí lo pueden ver, créditos para Sonic Boom, pues por mostrar este ejemplo del video. Pero bueno, básicamente vendría siendo, ah vale, como el evento de Black Friday al parecer, ¿vale? Entonces básicamente tendríamos tres descuentos y ustedes pueden escoger entre los tres para comprar lo que vendría siendo pues algunos ítems, ¿vale? Entonces básicamente así sería como el evento de Black Friday o este evento de descuentos que Garina solía sacar siempre en noviembre. Pero bueno, aquí lo pueden observar y estaría trayendo lo que viene siendo pues esa skin que pueden observar aquí, que sinceramente sea bastante buena. Y lo que sería esa cámara fotográfica de acá, que no sé si sea una caja de muerte o una mochila. Pero bueno, ahí la pueden observar, eso sería el día miércoles, ¿vale? El día jueves, gente, tendríamos lo que viene siendo la llegada de la UMP Evolutiva. Ahí la pueden estar observando, la UMP Día del Buya, que pues bueno, Garina la estuvo regalando la semana pasada a los influencers. Y esa semana la estaría trayendo de nuevo en Ruleta Mágica, muy seguramente. Así como lo que viene siendo pues un evento de recarga. Ahí lo pueden estar observando de 30 cajas, supongo que por 500 diamantes. Entonces, la verdad está bastante bueno. Y también 50% al comprar esas cajas para los tokens para evolucionar esta arma, ¿vale? Seguimos con el día viernes, tendríamos la llegada de Ruleta Mágica. Aquí la pueden estar observando, Ruleta Mágica con esa skin de aquí. Ahí la pueden observar. Skin que la verdad se ve bastante buena. Se ve bastante buena esa skin. Y estaría llegando junto a una pared glue, como la pueden observar, que la verdad también se ve bastante, bastante chévere el diseño. También ese mismo día estaría llegando 100% de bonus. Ahí lo pueden observar. Básicamente sería un evento de recarga, en el que si recargas un diamante, Garena te estaría dando 100 diamantes más. Cosa que la verdad pues está bastante bacana y es un buen ofertón. El día de sábado tendríamos el evento de tiendas de nivel. Aquí lo pueden estar observando. Con lo que sería pues estas dos skins que pueden observar. Skins que sinceramente serían bastante, bastante buenas. Y este evento de tiendas de nivel ya ha llegado anteriormente al juego. Ustedes ya saben cómo funciona, ¿vale? Entonces básicamente si no se malvendría siendo si tienes que comprar para desbloquear un descuento. Después en ese descuento volver a comprar y desbloquear otro descuento. Básicamente sería como un acondicionador para desbloquear descuentos y desbloquear skin. Ahí los pueden estar observando. Entonces básicamente el primer descuento te toca al azar. Tienes que comprar cierta cantidad de diamantes para seguir al siguiente nivel y desbloquear otra tienda de otros ítems. Y después comprar cierta cantidad de diamantes para desbloquear el siguiente y cada vez te dan dando más descuento. Cosa que la verdad pues es bastante bien. Y también tendríamos un oro royal especial de emotes. Cosa que la verdad pues sería bastante bien. Bastante, bastante genial. Ahí lo pueden estar observando. Básicamente serían los emotes clásicos que Garena siempre regala pero no está nada mal. Y el día lunes, gente, tendríamos lo que estaría siendo pues el evento de Hora del Fuego. Ahí lo pueden estar observando con lo que sería pues esta skin de aquí. Y también lo que sería esta skin de M82B. Ahí la pueden estar observando. Y pues bueno, este evento de Hora del Fuego también ha llegado bastantes veces a nuestra región. Y ustedes básicamente creo que ya saben cómo funciona. Sería más o menos como un evento de Torre de Tokens pero en un evento web. Y mucho más difícil de sacar. Mucho más estafa pero bueno, ahí lo pueden estar observando. Se ve bastante interesante, bastante, bastante genial. Como saben, más o menos la primera hora del evento hay descuento. Cosa que la verdad está bastante bien. Y también ese mismo día sería llegando un evento de recarga nocturna. Creo que sería esa skin de voz, esa skin de tabla y esa skin del búho. Que la verdad se ve bastante buena. Y esta gente vendría siendo toda la agenda semanal. ¿Qué les pareció? Sinceramente yo pienso que es una agenda semanal muy buena. Hay muchos, muchos eventos. Del 1 al 10 yo le doy una puntuación de un 8. Y pues bueno gente, están dirigiendo la agenda semanal. ¿Qué les pareció? También les están dirigiendo el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pues pueden dar la botella de me gusta, suscribirse. Aquí en la campanita, pueden seguirme en Facebook, en Buya, en Instagram. Gente, recuerden que tengo un canal secundario, tengo un canal de TikTok. Y correctos que me desearán, además de correctos que hay en Twitch, en un próximo video. Chao. Chao.